Hola familia, terminando de ver la segunda propiedad en el día de hoy, el mercado está bien, bien, bien difícil sin duda alguna, pero créeme que vamos a encontrar una buena propiedad de las que nos gustan a ti y a mí bien grandota con estudios para renta. Bueno, vamos a hablar un poco de la macroeconomía, de lo que sucedió en el día de hoy, por lo cual el mercado reaccionó de la manera que reaccionó, lo que sucedió durante el fin de semana y lo que están diciendo algunos miembros de la Reserva Federal, dando esperanza a que la Reserva Federal cambie su política económica y dando paso a un mercado bien verdecito, tasas hipotecarias bajando y por lo tanto, precios de propiedades probablemente subiendo. Si te gusta este tipo de video corto, conciso a lo que está sucediendo en el mercado de la economía mundial y en los bienes raíces de los Estados Unidos, por favor regálame un like que me ayuda muchísimo a comprarle los pañales a los niños y vamos a empezar. Primero, hay que hablar de lo que sucedió durante el fin de semana. El Partido Comunista Chino eligió, si se puede decir que eligió, al presidente Xi como su tercer mandato, haciendo más confirmación en la dictadura y dando el día más malo de la Bolsa de Valores China desde el 2008, dado que declararon además un Producto Interno Bruto por encima de lo esperado después de que una semana atrás habían dicho de que no podían declararlo porque había información que estaba ausente. Todo, sin duda alguna, como dicen los economistas, es simplemente interés político para no declarar un Producto Interno Bruto malo, esperar a que podamos elegir al presidente de nuevo para continuar con la dictadura y después de eso hacer una declaración de un Producto Interno Bruto muy bueno y los economistas no se la comen. Pero bueno, eso es lo que sucedió con China. Vamos ahora al mercado de los Estados Unidos, que tuvo un fin de semana muy interesante, dando resultado en el día de hoy a la Bolsa de Valores, la tasa del tesoro y por lo tanto la tasa hipotecaria. Hay esperanza, cada vez más esperanza, de una Reserva Federal de los Estados Unidos girando su política económica, haciendo que las tasas de interés se dejen de subir como lo han hecho hasta ahora, las tasas de interés federal dejen de subir como lo han hecho hasta ahora y haciendo que la economía internacional sufra menos, sufra menos la Bolsa de Valores y sufra menos las tasas hipotecaria, haciendo que los precios de las propiedades, todo aquel que vea que se desploma, si la Reserva Federal cambia opinión, aguántate papito, que los precios vuelven a la locura. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la Bolsa de Valores subió, el dólar volvió a tener una pausa en la guerra contra las demás monedas internacionales y las tasas del tesoro y las tasas hipotecaria cayó. ¿Por qué? ¿Por qué cayó? Bueno, con el esperado aumento de 75 puntos para la próxima reunión que va a ser el primero y segundo de noviembre de la semana que viene. Así que, por favor, si no estás suscrito, suscríbete para que veas todo lo que sucede la semana que viene. Sin embargo, ya hay dos puntos importantes de la Reserva Federal que vamos a tocar ahora que se han declarado diciendo, eh, aguanta el carro, que estamos apretando demasiado. Entonces, esa política económica agresiva que nos va a poner con la próxima reunión, esta que va a salir la semana que viene, alrededor de 4% en la tasa federal puede ser el tope de política excesivamente drástica. Y a partir de ahí volvamos a una pausa. Dice Mary Daly que salió hace solo dos semanas diciendo que la inflación estaba bajo control y que, por lo tanto, una pausa no estaba en los libros y que la Reserva Federal debería continuar apretando. Bueno, Mary Daly salió este viernes diciendo que es tiempo de planear una pausa. No podemos apretar demasiado a pesar de que sacar el pie del pedal es también peligroso. Mary Daly probablemente, si lo traducimos al español, se pronunció diciendo que aguanta el carro, que vamos a lastimar demasiado la economía. Vamos a comenzar a pensar en un giro. Después de dos semanas, en la cual acababa de decir que la política económica agresiva era la respuesta contra la inflación, que no se ve todavía frenarse. Además de eso, Charles Evans, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, dijo que los intereses aumentando de manera tan drástica como lo han hecho, van a lastimar gravemente a los pequeños negocios y, por lo tanto, a la sociedad y la clase baja. Y esto fue lo que trajo la tasa hipotecaria, dado los diferentes factores que sabemos que suceden en el mercado con los bonos del tesoro, desde el punto récord en muchos años que tocó de 7.37 y más de 8%, si le preguntas a Google, a 7.29 en el día de hoy, una bajada de la tasa hipotecaria, porque el mercado se siente positivo a que la Reserva Federal está planeando la pausa. Mary Daly, o sea, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, diciendo que es momento de planear para una pausa y no podemos apretar demasiado, porque podemos romper demasiado grave la economía. Y Charles Evans diciendo que no podemos continuar este aumento drástico de los intereses porque vamos a lastimar al pequeño negocio y la clase baja. Bueno, además de esto, ¿qué va a suceder? La cifra más importante de toda la semana probablemente sea esta. La declaración del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos este jueves. Entonces, está supuesto, después de dos cuartos de año consecutivos, haciendo que estemos en una recesión técnica, primero y segundo cuarto fueron con un Producto Interno Bruto negativo en los Estados Unidos, marcando una recesión y por eso todas las discusiones de estamos en recesión, no estamos en recesión, a pesar de que la mayoría de los especialistas y los grandes CEOs de los bancos dicen que vamos a entrar en recesión en los próximos seis o nueve meses, por lo tanto, depende a quién le pregunte si estamos o no en recesión. Bueno, tuvimos primer y segundo cuarto de año negativo, pero bueno, resulta que no era una recesión. Sin embargo, este cuarto de año, este tercer cuarto de año, marca un cambio. Se espera incluso que el tercer cuarto de año haya aumentado 2.9%, marcando nuevamente un aumento de la economía de los Estados Unidos, haciendo que la Reserva Federal tome esas opiniones de los diferentes miembros de la Reserva Federal, hablando de que ya es necesario planear una pausa porque la inflación ya está entrando bajo control y no podemos causar una recesión grave. Y la Reserva Federal, o sea, en este caso específicamente, Jerome Powell diga, no, 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 mira el Producto Interno Bruto, qué alto estuvo, la economía sigue demasiado fuerte, tenemos que seguir poniéndole el pie al acelerador para frenar la inflación. Una pregunta que yo te tengo a ti, voy a compartirte lo que nos está sucediendo ahora aquí en la oficina a nosotros. Normalmente, los finales de año, tenemos menos proyectos de tanto residencial o comercial de diferentes clientes porque los clientes esperan siempre, o en la mayoría de los casos esperan al principio del próximo año para comenzar nuevos proyectos. Bueno, este fin de año no parece ser igual, tenemos muchos proyectos, tanto comerciales como residenciales, no va a haber descanso para este final de año, pero mi pregunta para ti es, ya te estoy compartiendo lo que está sucediendo en nuestra compañía, déjanos saber qué está sucediendo en tu compañía, ya seas el dueño del negocio o un empleado, estás viendo más venta, menos venta, más tráfico de consumidores, está viendo menos tráfico, menos ganancia, más ganancia. ¿Qué estás viendo? Estás viendo una economía mucho más fuerte o mucho más débil en tu mercado de empleo específico. Y dependiendo de eso, ¿crees que eso se traduzca al Producto Interno Bruto declarado, que va a ser declarado este jueves? Yo voy a estarlo compartiendo con ustedes. Déjame saber tu opinión. Si nosotros miramos lo que estamos produciendo nosotros ahora mismo, sí, podemos decir que el tercer cuarto, el Producto Interno Bruto de la compañía aumentó. Si lo trasladamos al Producto Interno Bruto de la economía, sería que aumentó. Pero déjame saber tu industria, nosotros en la industria de la arquitectura, tenemos este año más tráfico que el año anterior. Déjame saber tú en qué industria te encuentras y qué ha sucedido con el tráfico de consumidor en tu área, con las ganancias, con los ingresos, etcétera, etcétera. Dependiendo de cómo se desarrolle el Producto Interno Bruto este jueves, la semana que viene, el miércoles, si mal no recuerdo, es el día 2, va a salir el veredicto final de la Reserva Federal diciendo si va a aumentar 75, 100 o si va a recoger 50. Si recogen 50, aguántate papito, que la bolsa de valores se va a poner bien verdecita como un plátano de chicharrita de cubo. Moraleja, lo mismo de siempre familia, en este momento lo más importante para la macroeconomía, la bolsa de valores, los precios de las propiedades, absolutamente todo, es la inflación. La inflación, la inflación, la inflación y la única manera de esquivar el punto de la inflación es que la Reserva Federal vea una recesión demasiado grave y por lo tanto haga lo mismo que hizo Inglaterra y dé un giro en 180 antes de ver una recesión grave o antes de ver que la inflación se está acabando. Yo personalmente espero que la Reserva Federal no haga un giro todavía hasta que no frene la inflación que continúe aumentando año tras año y mes tras mes según el último reporte del CPI. Debemos poner control a la inflación y después solucionar cualquier problema que surja. Si no, de lo contrario, la clase baja va a continuar sufriendo esta etapa de inflación que puede llevar muchos años en solucionarse. Moraleja del asunto, absolutamente nadie, ni siquiera la Reserva Federal que es el organismo por así decirlo, la institución como quiera decirle, el Banco Central como quieras llamarlo, sabe qué es lo que va a suceder y por eso es que están observando constantemente qué sucede en el mercado y dependiendo de lo que diga la Reserva Federal el resto del mercado va a seguirle. Y esa es la razón por la que yo le digo que absolutamente nadie tiene una bolita mágica. Sin embargo, yo espero que los precios de las propiedades continúen viendo una apreciación negativa para el 2023 dado que la Reserva Federal está luchando en la inflación. Si la Reserva Federal hace un giro, aguántate que van de nuevo para arriba los precios. Moraleja, como absolutamente nadie sabe qué es lo que va a suceder, lo mejor que podemos hacer es tener un buen plan financiero y un buen plan financiero que puedo darte totalmente de gratis y no voy a venderte absolutamente nada. Es estos cinco pasos que espero que te sirvan. Paso número uno, ahorrar mil dólares lo más rápido posible. Paso número dos, pagar todas tus deudas con el método de bola de nieve. Número tres, ahorrar de tres a seis meses de fondo de emergencia. Número cuatro, abrir tu cuenta de Retiro Road by Array y número cinco, no comprar la casa de tu sueño, comprar una propiedad que genere ingresos. De esta manera, vas a reducir tu gasto de vivienda haciendo que puedas ahorrar más, pagar más las deudas o hacer mejores inversiones o aprovecharte de las oportunidades que el 2023, si es tan malo como las personas dicen, puede darte. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, me ayudé muchísimo con los pañales de los niños. Créanme que con dos bebés se pasa como de cero a diez y está siendo un desafío para nosotros las malas noches. Se les quiere, familia, que tengan un bendecido día. Déjame saber, comparte con nosotros en qué industria te encuentras y qué está sucediendo con los ingresos de tu compañía, con las ganancias, con el tráfico del consumidor. Se les quiere, que tengan una bendecida noche. Bye, bye.